Bienvenido a tu casa, bienvenido a Conexión. Y vamos a leer un pasaje en San Mateo. Dice así, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. Decí conmigo, el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Decí conmigo, caminando sobre el lago. Cuando ellos, cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma! Gritaron, de miedo. Pero Jesús le dijo enseguida, cálmense, soy yo. No tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Decí conmigo, caminó sobre el agua. Pero al sentir el viento fuerte, decí conmigo, viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y Dios nos va a ministrar con esta palabra tan extraordinaria. Entonces, Pedro está con el montón, como hemos leído, pero en un momento él sale de la barca. Y yo te voy a ministrar lo que a mí Dios me enseñó, lo que significa salir de la barca. Yo no había recibido hasta hoy esta palabra, hasta ayer que la escribí. Tu día común es estar en la barca, estar preocupada, estar atendiendo los berrinches de los pibes, estar haciendo la tarea de los pibes, estar caminando tu día sin sentido. Esa es la barca de todos. Todos tenemos una barca donde está toda la familia metida, donde están mucha gente metida, todos viviendo una vida normal y natural. Decí conmigo, vida normal y natural. ¿Por qué? Porque todos de alguna manera enfrentamos problemas, ¿sí o no? Todos en la vida tenemos una barca que nos sostiene en la vida. La barca es nuestra vida. Pero hay un momento, así conmigo, hay un momento, donde somos invitados, somos provocados, somos seducidos por Dios, somos, no sé, Dios nos llama la atención desde algún punto de vista del otro lado. Yo esto lo prediqué ahora que me cae la... Me acuerdo que lo abré sobre los espías hace mucho tiempo atrás. Pero Pedro estaba en el montón, en el común de la gente y de pronto ve que Jesús viene sobre las aguas. Este pasaje no dice que ellos estaban en tormentas, dice que ellos iban navegando en contra del viento y por eso habían olas. Decí conmigo, en la vida, los vientos en contra provocan olas. Y Pedro está acá y están como viendo qué va a pasar y en eso lo ven a Jesús venir. Y Pedro dice, Señor, si sos vos, manda que yo vaya a ti y acá quiero que vos te encuentres en tu día donde recibiste una palabra, en tu día común, en tu naturaleza humana, en medio de tus días donde no sabías que Cristo estaba del otro lado, en tu normal de la vida, con tu familia, con tus crisis, con tus problemas, vos solita. Yo acá me encontré, Mirta se encontró sentada o parada acá, mirando como todos padecían lo mismo. Estuve acá metida en mi familia donde todo era igual. Ya sabíamos cómo venía el viento, ya sabía cuánto aguanta la barca, ya sabía cuánto nos podemos meter, todo, como vos. Pero hubo un momento en mi vida donde del otro lado me apareció el Señor y yo le dije, Señor, si sos vos, manda que yo vaya. Eso yo escribo en el libro, en el primer libro, La seducción de mi amado. Y Jesús me dijo, ven. Como Jesús le dijo, ven a Pedro. Cuando Pedro sale del barco, cuando Pedro levanta el pie para salir del barco y sale del barco, ese es el momento que representa en nuestra vida que comenzamos a vivir lo sobrenatural de Dios. Y yo sé que todos acá y si vos todavía no viviste lo sobrenatural de Dios, tenés que animar a creerle a Jesús que Jesús te dice, un ven para vivir las mejores experiencias de tu vida. Cuando yo me animé a salir del barco, solamente salir del barco ya significó lo que logré sola, Señor. Qué lindo que es mirarte, escucharte, obedecerte, porque en eso está involucrada mi pasión y mi destino. Y a eso le pasó a Pedro. Pedro vivió la experiencia tan extraordinaria y en ese salir de la barca, ese lapso de salir de la barca y de encontrarse con Jesús en ese lapso que habrán durado 15 segundos, 25 segundos o media hora, eso abarca y nos está mostrando como una manera simbólica nuestra vida, todita nuestra vida, desde el momento en que despertamos a vivir en lo sobrenatural hasta el momento que nos vamos a abrazar a Cristo. Entonces, ¿qué contiene el ven de Jesús? Decí conmigo, ¿qué contiene el ven de Jesús? Lo primero que contiene el ven de Jesús es invitación, decí conmigo, invitación. Cuando Jesús en algún momento de la vida se te aparece, Él se te aparece para invitarte a vivir una vida diferente a la que viviste. Él te dice, ya basta con vivir tanto en lo natural peleando arriba de tu barca que no sabes ni para dónde te lleva la barca. Yo te invito a vivir una nueva vida espiritual y en esta tarde Dios está soltando la invitación para alguien. Tal vez nunca entendiste que era vivir una vida sobrenatural, es vivir una vida fuera de lo natural, en el Espíritu de Dios. Ay, pero voy a andar levitando, pastora. No, es que tu espíritu se conecta al de Dios y comienza a vivir el sueño espiritual que Dios sopló en tu espíritu cuando te hizo nacer. ¿Sabías que hay gente que nace, vive y muere sin nunca despertar el sueño espiritual? ¿Sabías eso? ¿Sabías que los cementerios están llenos de sueños muertos, de sueños sin cumplir? Y yo en esta tarde estoy incomodándote para que vos no seas la próxima que se vaya de esta tierra sin haber experimentado caminar en lo sobrenatural de Dios. Y este es el tiempo donde Dios te está soplando vida para que empieces a vivir los mejores tiempos de Dios. Que vos lo puedas ver a Jesús en algún lado y decir, vení, dale, animate, Raquel, María, Juana, vamos, animate porque estoy acá para darte el aliento más grande de la historia. Porque vos podés hacer grandes cosas en Dios, vos podés caminar en tu sueño de Dios porque si lo mirás con tus ojos naturales imposible que lo logres pero si los podés ver con los ojos de Cristo de aquel que camina sobre tu imposible vas a lograr eso y mucho más agarrada de su mano. El primer ven, el ven incluye invitación, lo segundo que incluye el ven es impartición, decir conmigo impartición. ¿Qué es la impartición? Es la capacidad de Dios que Dios te da para vivir en lo sobrenatural. Vos no tenés que hacer fuerza, ay, ¿cómo camino? No, nosotros no tenemos que caminar sobre las aguas, no es eso. Dios, Jesús con esta escena de Pedro nos quiso decir que nuestro sueño en Dios lo que Él puso en nuestro espíritu para que vivamos no hay manera de lograrlo si no es a través de su espíritu. Por eso Pedro caminó sobre las aguas porque eso no es lo único que hizo Pedro, eso fue un símbolo de que Pedro había empezado una nueva vida, la vida sobrenatural de Dios y en esta tarde vos te vas a despertar a la vida sobrenatural que Dios sopló en tu espíritu y vas a vivir grandes aventuras con Cristo. Me encanta decir esto, vas a vivir grandes aventuras con Cristo, te vuelvo a decir, te vas a vivir grandes aventuras con Cristo, vamos, porque Él te va a impartir la capacidad de lograrlo, Él me impartió la capacidad de tocar timbre donde no te imaginás, Él me impartió la capacidad de estudiar a pesar de la edad que tengo, Él me dio la capacidad, Él me impartió la capacidad de tocar la puerta donde yo decía, no me van a dejar pasar, sí señora, usted puede, Él me impartió la capacidad de ir a hacer el pasaporte, decir, yo voy a viajar, sí señor, yo viajé, gracias señor por esto, yo toqué este timbre, yo tengo este título, yo alcancé el otro, yo logré todos mis objetivos porque hay un momento en que cuando vos te agarrás de Dios empezás a vivir las mejores aventuras jamás escritas en la vida, gracias señor, y lo tercero que está incluido en el VEN es la habilitación espiritual que aún no conocías, vos decís, pastora, yo quisiera y yo tengo esto pero lo voy a lograr y con tu fuerza no mami, con tu capacidad no porque somos limitados, con tus contactos no porque los contactos te dejan en banda siempre, con mis amigos de Face tampoco porque a veces te ponen like y a veces no te ponen like ¿sí o no? no es con tus fuerzas ni con tus capacidades es cuando te animás a salir del barco que te ha mantenido tanto tiempo dando vuelta con ganas de vomitar amacándote haciendo creer que llegás hay un viento contrario y siempre lo mismo y subís a la barca y no hay pescado y te bajás desilusionada en el ven está incluido todo cuanto necesitas para vivir lo sobrenatural a Pedro se le dio la capacidad de caminar en las aguas sobre las aguas al igual que caminaba Jesús por eso en la Biblia hay un pasaje que dice aún mayores cosas que yo van a hacer y a veces nos parece nos parece hasta de soberbia decir que vamos a hacer cosas mayores que Cristo y si Él nos lo dijo si vos no lo crees nunca vas a salir del barco pero si vos le crees tal vez vas a hacer milagros más extraordinarios tal vez en vez de levantar un muerto a la vez vas a levantar cuatro de una mayores cosas y conmigo mayores cosas significa que lo que Dios tiene para que vos vivas solo lo vas a poder lograr si capturas ese ven de Dios puede que Jesús te dijo muchas veces ven ven vamos Silvana vení vamos Rusana vamos Lorena pero nos quedamos con la invitación y no agarramos la impartición porque junto con la invitación viene la impartición sino Dios no te va a sacar al agua a vergüenza Dios no te va a invitar a hacer algo para soltarte la mano y que te hundas en medio del camino porque está involucrada su autoridad y su gobierno y su potestad y su autoridad y su dominio está en juego cada vez que Él te suelta un desafío por eso Él no te va a dejar pero el enemigo acá es donde aparece Satanás en la vida de todos decí conmigo en la vida de todos mirá el que está lo tuyo en tu vida también cuando vos le crees a Dios y empezás a vivir una experiencia una vivencia sobrenatural ahí aparece el enemigo porque antes si ya estás muerto acá si igual no lograste nada si acá es todo lo mismo ¿para qué se va a meter acá a molestarte? si igual ya estás insatisfecho igual estás insatisfecho acá igual y ya y la vida siempre lo mismo y da la vuelta y batiste el bizcochuelo y lo volviste a hacer es todo lo mismo pero cuando vos tomás un desafío de Dios le creíste una veniste acá y dijiste pero yo nunca escuché una palabra que me hizo saltar mi interior esa es el ven de Dios cuando vos escuchás una palabra que te movilizó en el interior ese es el ven de Jesús vos lo tenés que captar porque esa es la invitación junto con esa invitación viene la impartición y viene la habilitación espiritual para lograr todo lo que está vibrando dentro tuyo y Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta cuando te dice ven Anita el enemigo se va a meter en tus mejores pisadas sobre el agua ahí no pudo tirarle el palito porque el palito se iba a hundir ¿qué hizo? levantó vientos y cuando nosotros estamos caminando en lo nuevo de Dios en lo sobrenatural te aparecen chismes te aparecen estupideces te aparecen problemas te aparece una deuda vos decís ¿de dónde decís conmigo vientos? y vos decís pero Dios me llamó a cosas grandes mirá en el pecado que vengo a caer pero decís conmigo vientos y vos decís pero yo le consagré mi casa al Señor y mi hijo está hasta las manos en un problema decís conmigo vientos porque el enemigo no le importa lo que va a agarrar alrededor tuyo con tal de soplarte un viento que vos escuches porque ¿quién vio alguna vez el viento? pero dice que el viento le era contrario decime ¿cuándo el enemigo te va a soplar a favor? sopló un poquito de viento y las olas empezaron a hacer bulla levantá tu mano así conmigo cuando escuche bulla ya sé quién anda cerca cuando vos tenés un problema porque todos vivimos problemas y hay veces que le damos tanta atención al problema y ¿sabés que el enemigo logró su objetivo? cuando vos le prestaste atención al problema que vino a entorpecer tu día el enemigo logró el objetivo ¿sabés cuál? sacar tus ojos de Cristo porque mientras nosotros caminamos el sueño de Dios con nuestra mirada en lo espiritual Señor lo voy a lograr wow que difícil está esto pero qué lindo y apasionante servirte Señor wow este problema pero yo me agacho así para levantar el problema yo me agacho así pero no voy a quitar mis ojos de ti porque en el momento en que vos bajás la mirada al problema vos sacás la mirada de Cristo porque no tenemos la capacidad de mirar a los dos lados al mismo tiempo cuando vos sacás tus manos del trabajo en Dios para resolver ver el problema te hundís o dijiste pastora no vengo porque estoy resolviendo el problema decime cómo quedaste después de no venir ay es que el problema era tan yo no podía salir de casa pastora por eso no podías llegar porque el enemigo sopló ruido alrededor tuyo y el ruido te hizo sacar la mirada te sacó el enfoque de Cristo y qué pasó te deprimiste te peleaste te llenaste de bronca sigo vos tenés que identificar los vientos decí conmigo vientos dicen Apocalipsis 12.9 que Satanás es engañador y es ilusionista ¿cuántos de los que estamos acá te dijeron señora mire y vos hiciste así y te sacaron la cartera a ver así te roban así te roban el celular te dicen uy señora cuidado y cuando vos hiciste sacaste los ojos de tu camino y qué pasó te mandaron el celular te sacaron la cartera porque basta con que vos descuides un segundo tu mirada para que el enemigo te robe lo que te quiere robar porque él no se acercó a vos para que vos mires a otro lado él se acercó a vos con el único objetivo de quitarte la mirada de Cristo Dios nos va a ministrar en esta tarde para que levantemos la mirada rapidísimo te voy a soltar algunas cosas que nos distraen decí conmigo los problemas lo que te vengo hablando muchas veces los problemas que vivimos decimos yo con esto no voy a poder salir adelante ya mi ex se fue mi ex se fue no tengo más finanzas y bueno y si no tenés finanzas de tu ex vas a salir a trabajar vos mira que rápido que se resuelve si Dios en su palabra dice que no te va a dejar sin recursos que no te va no va a dejar desamparada a la persona que ha sido abandonada la gente abandona Cristo no el hombre abandona Dios no entonces si hay algún hombre que te abandonó agarrate de la mano de Cristo porque te va a ir mejor agarrada de la mano de Cristo que tomada de la mano de un hombre y te estoy hablando verdad absoluta te va a ir mejor agarrada de la mano de Cristo que agarrada y creída de la mano de un hombre porque el hombre y las mujeres fallamos nos equivocamos abandonamos traicionamos somos infieles hacemos tantas cosas pero hay uno que permanece fiel de esa mano te tenés que agarrar mirá si Pedro en vez de decirle Jesús salva le hubiera dicho hey Juan no sé ahí Matías Mateo salvenme porque a veces hacemos eso cuando estamos en problema en vez de buscar de vuelta la mirada de Cristo buscamos la mirada de la gente seguro cien por ciento te lo digo y anótalo cuando tenés un problema alguien se entera antes que tu Dios la segunda cosa que nos desenfoca es el trabajo o la carrera pastora consiguió un trabajo no sabe diecisiete horas al día trabajo la plata que voy a ganar por fin voy a dejar de estar en la miseria pero vas a estar en otra miseria de salud de falta de descanso de estrés de descontrol porque cuántos sabemos que si el enemigo no nos puede frenar nos empuja y vos decís de Dios me dio este trabajo pastora ahora ya estudio pastora no puedo venir a las reuniones te voy a volar todas tus excusas porque cursé mi carrera sin haber dejado ninguna de las actividades de la iglesia al contrario tomé más responsabilidades porque cuando Dios te dice ven tal vez ese ven que recibiste ese trabajo esa carrera tal vez no venía de Dios porque si ese ven venía a la carrera venía a los viajes venía a escribir los libros venía hasta el lugar viene de Dios eso no te puede apartar de Cristo ahora si vos escuchaste el ven de alguien otro ese ven si te aparta de Cristo por eso vos tenés que tener tu oído espiritual afinado el ven de quien estás siguiendo pastora es que me dejó mi ex ¿a quién le pediste ese hombre con el cual convivías que ni siquiera era tu marido ay no es que fumamos a primera vista bueno por eso a primera vista lo viste una vez y se fue ¿qué ven estás escuchando mujer? ay es que me siento tan sola y tan desesperada te dije hace un poquito atrás de la prédica cuando vos te agarrás de la mano de Cristo no hay mejor cosa que estar agarrado de la mano de Cristo cien mil veces más poderoso y más seguro es estar agarrado de la mano de Cristo que creer en estar agarrado de la mano de un hombre porque el hombre sacó todo lo que quiso de vos y te soltó la mano y que te arregles ahí en el en el torbellino en la que te vas a pique ese es el gran problema de nosotras las mujeres que queremos vivir agarrados de alguien pensamos que no valemos si no estamos con alguien ay es que quiero ay porque si yo ay porque no no vos tenés que ser vos porque sos vos y el día que te descubras lo rico lo lindo y lo espectacular es ser quien Dios te hizo vas a decir bueno señor si ahora hay alguien para que me acompañe en esta vida hermosa que me diste ponelo al lado ponelo cerca porque lo voy a identificar y si no vas a avanzar tu camino celebrando tus mayores victorias dale un aplauso al señor por fe los falsos enemigos son las falsas peleas aquellas cosas donde vos vos te querés vengar nosotros somos gente vengativa y a nosotros nos gusta pagarle al otro como nos me hiciste me las vas a pagar y nos metemos en peleas tontas en guerras que no tienen botín y peleamos con la gente y la Biblia dice que nuestra pelea no es con la gente ¿sabías? que cuando hay un berrinche y un problema con tu hijo el problema no es con tu hijo el problema es con lo que está gobernando tu hijo nuestra lucha no es con las personas nuestra lucha es espiritual y si estás luchando con las personas estás luchando sin Dios estás viviendo una vida natural no estás viviendo una vida sobrenatural porque aunque tengas el problema con la persona te vas a parar frente a la persona mirándole a los ojos y en tu espíritu vas a estar reprendiendo el gobierno que hay sobre esa persona y vas a estar en autoridad y Dios va a respaldarte pero cuando empezamos no porque Evelyn mira la chalina que se puso hoy a vos te parece es colorado ella no se da cuenta que le queda y empezás por cualquier cosa a pelearte con la gente ¿se entiende lo que estoy diciendo? la imagen otra de las cosas que nos separa de Dios vemos a imagen de quien fuimos creados no, no de la modelo para de la que sale en televisión de la que pesa 45 kilos a esa imagen fuimos creados ¿si o no? a imagen de quien fuiste creada mujer a imagen de Dios ni te vayas demasiado ni te achiques demasiado porque cuando vas demasiado o vas demasiado no estás agarrada de la mano de Dios porque si no entenderías que como Dios te creó sos una mujer hermosa y bella muchas de las crisis de las parejas vemos porque o exageradamente uno de los dos va al gimnasio y por lo tanto critica al otro y se quiebran las parejas porque uno puede o tiene la disciplina de hacerlo y el otro no y empiezan las discusiones las peleas tontas volvemos al punto anterior mira como estoy mira lo que sos porque estamos buscando una imagen porque no estamos seguros de nosotros mismos y cuando vos querés agradar ¿a quién querés agradar con tu imagen? si ni vos mismo te querés ni vos misma te querés porque eso es castigar cuando ya uno busca la imagen a tal manera que se castiga el cuerpo ya te fuiste del propósito de Dios hay mucha gente que se desenfoca de mirar a Cristo por mirar el pasado levanta tu mano al cielo y dice conmigo nadie puede salvarme no busques que la gente resuelva tus problemas no busques que la gente resuelva tus problemas la vez pasada el pastor Daniel te estuvo diciendo acá no me hagas cargo de tu problema yo te puedo direccionar te puedo enseñar te puedo mostrar como yo lo resolví pero yo no puedo resolver tu manera desordenada de vivir yo te estoy soltando la palabra para que te enfoques en Cristo y si te enfocas en Cristo tu vida cambia porque cambió la mía porque yo también un día saqué la mirada de Cristo y miré todo lo que había alrededor y empecé a mirar mi cuerpo y empecé a mirar y me falta esto y no sé aquello y pa, 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 pa porque era todo lo que le podía mostrarle a la gente pero lo más importante es todo lo que vos le podés mostrar a Dios y cuando vos estás cerquita de Dios ay, te sientas tan amada y tan segura con Cristo y cuando vos tenés tanta validación de Dios qué importa lo que diga la gente de vos si el que te formó te dice sos mi amada bendecida sos la niña de mis ojos no puedo sacar mi mirada de ti te dice el Señor qué importa lo que diga la gente un tiempo maravilloso nos distrae en las redes sociales las amistades virtuales dice acá en Gálatas 1.10 que es mejor agradar a Dios que a los hombres si vos harías un face exclusivo para Dios cuántas veces en el día entrarías a ver lo que ese face dice de vos los like los me gusta los me gusta tendrías un solo amigo Jesús y seguro que los los estados que subís en tu face de ahora para la gente no los pondrías cuando vas a darle un me gusta a alguien decirle pero por qué tengo que dar un me gusta para que sepa que para que no me deje de lado si tu red social tendría que pasar por una clave espiritual que te la haya dado Cristo subirías esas fotos y todo lo demás que vos ves si cuando te sentás a meterte en internet pondrías una silla al lado y decís Espíritu Santo navegamos te meterías en los sitios que te metes habitualmente mujeres de conexión con Dios prestemos atención al nombre que nos identifica porque este nombre nos lo dio Dios nos dijimos a ver en una revista a ver que quedaría mejor a ver es no horas de viajar en el auto y bueno señor esto no es no así no conexión sí conexión con Dios porque eso es lo que nos identifica cuando vas a navegar la próxima yo te aconsejo en vez de andar diciendo ay no voy a entrar en este sitio no voy a no voy a mirar más porno no voy a no voy a mirar no voy a sí 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 sé lo que te pasa sí que leíste no sé no sé ni con cuál es tu face pero entiendo en el mundo espiritual lo que estamos batallando mi lucha no es con vos mujer no es con vos varón no no ni empiezo esa lucha la lucha que Dios me dio para que luche es una lucha espiritual es en los aires es sobre lo que te quiere desviar del propósito es lo que te gobierna es aquello que se te metió en la vida contra eso luchamos en este lugar para que cuando salgas afuera tengas tus mejores batallas ganadas en Cristo por eso en esta tarde yo te invito que le digas a Jesús ahí donde estás te sentás al lado mío Señor en este pasaje no dice que Jesús caminaba porque es lindo decir en la tormenta que yo estoy envuelta Jesús camina por sobre la tormenta no 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 acá dice que Jesús caminaba sobre las aguas y que no había tormenta pero que el viento era de contra de enfrente y dice Pablo que él camina en la vida como dando trompadas como rompiendo como rompiendo una brecha y esa es nuestra tarea cuando Pedro escuchó el viento claro ahí vio las olas cuando vos te viene el temor por lo que va a pasar ahí te das cuenta que problema te rodea y que va a pasar con los chicos y que va a pasar con la economía y empezás y los vientos te hacen creer que estás en un 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 temporal el cual te va a llevar puesto pero me encanta porque Jesús de este lado que me dijo ven solo está esperando porque yo también me hundí sabías que hay gente que se hundió en eso que Dios les mandó a caminar sabías que lo que Dios te mandó a hacer te puede hundir si sacas los ojos de Cristo hay mucha gente que estaba acá y sacó los ojos de Cristo y se hundió porque sí porque porque escuchó porque sacó los ojos de Cristo por nada otra cosa la tormenta el agua se lo succionó pero si servía al Señor sí servía al Señor pero el enemigo le sopló viento alrededor y en vez de escuchar el sueño el ven de Jesús para mi vida incluye todo lo que Dios me dijo que voy a vivir muchas cosas ya las he vivido muchas otras me quedan muchas 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 por vivir pero al final de mis días está Cristo que me dijo ven y yo estoy caminando sobre el ven extendido que es mi propósito de la vida que es vivir en lo sobrenatural que es creerle cada día a Cristo que es decirle Señor tu mano no me suelte la mano no me suelte la mano Cristo es mejor estar en conexión te invitamos a que seas parte de nuestras reuniones y actividades lunes a las 20 horas los miércoles a las 18 y a las 20 horas no te pierdas nuestras reuniones generales los jueves a las 20 horas los sábados a las 16 y 19 30 horas y los domingos a las 11 horas te esperamos en nuestras reuniones de Conexión Mujer Conexión Mujer con Mirta Chiniek todos los miércoles a las 16 30 horas Conexión Libre y Conexión 14 18 te invitan a nuestras reuniones de jóvenes y adolescentes los viernes a las 20 horas y en sus grupos de Conexión los viernes y sábados a las 18 30 horas Champions Club Argentina primera sala sensorial en Lanús desarrollada especialmente para niños y adolescentes con autismo TGD y síndrome de Asperger te esperamos en Avenida Hipólito Urigoyen 5869 Remedios de Escalada Lanús Conexión Mujer recibí todos nuestros mensajes de conexión y entérate de todas nuestras actividades a través de Whatsapp envíanos tu nombre al 1133 97 9040 seguinos en todas nuestras redes sociales como arroba conexión cd es mejor estar en conexión prescribete sin envíanos tu a la